En esta foto, vemos ocho lápices de colores. De izquierda a derecha, el lápiz número uno es rojo. El lápiz número dos es verde oscuro. El lápiz número tres es azul. El lápiz número cuatro es morado. El lápiz número cinco es verde claro. El lápiz número seis es marrón. El lápiz número siete es anaranjado. El lápiz número ocho es amarillo.